qué tal amigos vamos a desarmar esta 480 nos la mandaron de san luis muchas gracias por la confianza en trabajos que nos mandan nosotros somos de monterrey nuevo león amigos y nos mandan trabajos de fueras gracias por la confianza a todos tenemos clientes ya en varias partes de méxico está al señor le falló la transmisión creo que la cambiaron él había traído una turbina de eeuu inclusive viene hasta pintada de negro vamos a tener que revisarla porque dice que la pusieron y no le duró mucho y se estaba calentando cambiaron el enfriador que hicieron varias pruebas aceite nuevo y todo pero pues le siguió dando lata no le duró así es que vamos a desarmar la ver que le encontramos amigos vamos a empezar aquí bueno ya quitamos nada más lo que es la colita la extensión y esperemos a encontrarle algo para para que el cliente sepa qué onda aquí lo primero que vamos a hacer es quitar lo que es la conexión trasera amigos estos estos modelos de las líneas separadas creo que salieron a partir del 96 en delante no estoy muy seguro y luego hay otras que dicen 4 el 80 4 el 85 hay unas hay unas personas que dicen bueno le pusieron 4 el 85 cuando cambió de los años por las líneas separadas a las dos líneas juntas y en otros este dicen que la 4 el 85 es porque viene con con más reforzadas satélites más fuertes de 5 engranes y eso pero bueno eso como quiera lo importante es de que sean 4 el 80 85 este vamos a desarmar la verdad que le sacamos amigos ya saben primero quiten esto y porque les digo porque este pedazo de tubo entra hasta el soporte de los anillos por abrir por aquí lubrica y la otra versión vieja lubricaba de aquí para allá y aquí no que se está lubricando llega directo de la enfriador a la parte de atrás así es que ya quitamos esa parte vamos a quitar la bomba de una venta que lo tenemos aquí en corte o los torneos de la bomba vamos a quitar esto vamos a darle la vuelta a la transmisión para poder empujar la bomba de este lado quiten los sensores también para que no se les vayan a golpear a lo de estar maniobrando menos riesgo de que se nos va a dañar un sensor este sensor de entrada es el de salida normalmente entrada es lo que ven más pegado al motor y salida es lo que va para las llantas o la parte del diferencial bueno ya le habían mandado con pocos tornillos estuvo bien le dieron una escurrida porque las paqueterías suelen regañarlos porque llenen con mucho aceite voy a quitar la charola o el cárter y en efecto si trae mucha mucha lavado amigos ahora vamos a ver de donde salió todo eso entonces vamos a quitar el filtro que huele muy feo huele mucho a quemado nuestro traidor las dos patitas sin algo igual tiene dos aquí se cierran y ahora que no se les no eres este igual tiene dos este es conectado ya venía casi suelto para que hay que tener cuidado cuando lo pongan normalmente nosotros lo reforzamos con silicón cuando nos entregamos sueltas para que a la hora que vayan a instalarla pues tengan cuidado y venga un poquito más reforzado para que trabajen locos de la turbina y ahora vamos a quitar la cabeza de barba vamos a quitar el tubito de lubricación un tubito de lubricación para la parte de atrás vamos a quitar la tableta la tableta son puros, 5 y 6 la tableta de presiones aquí va el control del sensor de temperatura miren como están los sensores totalmente llenos de rebaba esto también produce fallas así rapidito para no tardar mucho en el video vamos a quitar todo esto de aquí la muelle para la varilla selectora este es el solenoide EPC esto es para loco y estos solenoides A y B para cambios vamos a dejarlo por acá también por ahí podríamos tener problemas pero vamos a enfocarnos hasta donde llegó el daño primero vamos a quitar los checkpots con los balincitos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 aquí tenemos un espacio pero aquí no lleva amigos son 8 nada más este es el pistoncito que aplica la banda este está bien vamos a quitar el pistón de reversa de una vez cuando preguntan oye falla la reversa en la 4 y la 80 puede ser este amigos la liga que lleva aquí se va acabando con el tiempo ya no hace buena presión y vienen las fallas aquí lleva otras dos ligas igual que no tienen que estar buenas miren aquí aquí la liga ya se va esta es una liga aquí y miren ya no tienen nada de fuerza eso ya se falla en reversa igual lo que les digo la liga de acá de afuera el empaque este también es un empaque laminado también necesita estar bueno porque si no oye falla en reversa oye frío jala y caliente ya no bueno es porque tiene pequeña fuga ya cuando el aceite se calienta se hace más delgado entonces ya empieza a fallar vamos a empujar la bomba hacia afuera y vamos a abrirla de una vez uno de los tornillos amigos de la 480 los que cierran la bomba va a traer esta pero es la única posición donde va a quedar aquí esto va a quedar aquí ya no tiene pierde si no marquen las comunidades se comentaba bueno esta es la parte de quien no trabajan en la cara de la de la de la bomba está bien esto nosotros lo llamamos el chafalote la escurrida vamos a ver los engranes de la bomba que tal están los engranes se ven bien amigos eso se que la bomba debe estar buena solo que tiene mucho desgaste aquí en la luna está aquí se tiene mucho desgaste amigos esta entonces el engrane debe estar marcado el engrane del centro y si, si está marcado aquí se ve de aquí para acá trae marcas entonces estaba recargando este pero fíjense el buje de la bomba está totalmente acabado debe ser color bronce así y de aquí bueno debe ser gris ya cuando llegó al bronce es porque ya se acabó el buje eso hace que la turbina tenga movimiento y como este va en el pico de la turbina si la turbina se mueve también este y va a raspar las paredes de la bomba esto es del overdrive me gusta primero es del overdrive vamos a abrirlo lleva un barato que va acá en el satélite este lo dejamos déjenme traer unas piezas aquí amigos y y y y y y